Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa. Para los habitantes de la colonia Carlos Salazar, ubicada al poniente de Morelia, la temporada de lluvia significa vivir en angustia por inundaciones y enfermedades infecciosas. Pues lo que pasa es que hay muchas infecciones, tanto para los niños como las personas mayores, grandes que viven aquí en esta colonia. A mi hijo le dio, en las plantas de los pies le dio infección. ¿De qué infección? Como hongo. Aunque las lluvias no han provocado inundaciones este año, los habitantes de la zona solicitan que las autoridades limpien el dren Carlos Salazar, donde se acumulan grandes cantidades de basura. Claro, que nos pongan un poco más de atención y que nos echen la mano a las personas más afectadas, que son las vecinas. Para evitar que en septiembre y octubre, meses donde se registran las lluvias más fuertes, se presenten problemas de inundación, el Comité Interinstitucional de Contingencias iniciará la limpieza del dren y colocación de costaleras en los márgenes. Bueno, los que están justamente en el margen de Carlos Salazar, se les va a dar otra vez una recubierta más de emulsión. Con la limpieza que se haga el día de mañana, con la gente de Parques y Aseo, vamos a darnos un panorama más amplio o más ver cómo se encuentran y en qué condiciones. La colonia Carlos Salazar es la que ha registrado las inundaciones más fuertes en años pasados con un nivel desde dos metros de agua en algunos domicilios. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.